Rebeca Jones no pidió funeral, pues quiso evitar a metiches y prensa impertinente. Después de varios años de luchar contra una terrible enfermedad, Rebeca Jones falleció la mañana de este miércoles 22 de marzo, a la edad de 65 años, y como no quería que su partida se convirtiera en un circo mediático, le pidió a su familia que por ninguna razón le hicieran un velorio público. La razón principal para que la primera actriz se negara a recibir un sepelio, como los que normalmente se les hacen a las personalidades de la farándula, es porque no quería que el lugar se llenara de metiches con los que nunca se llevó, y mucho menos que la prensa sacara provecho del árbol caído como normalmente lo hacen. Eso sí, como buena productora, a su representante le dejó las indicaciones necesarias para que le hicieran un homenaje como ella quería. El mundo del espectáculo una vez más se vistió de luto después de que se hiciera público que Rebeca Jones dejaba este mundo debido a su débil estado de salud, la cual se vio muy afectada después de más de cinco años de padecer cáncer, y aunque tanto sus familiares como la prensa temían que no se recuperara, la noticia causó una gran conmoción en el medio artístico, ya que Rebeca era una de las actrices más queridas de la farándula. Según la representante de Jones, la actriz pasó los últimos días de su vida tranquila y en paz, y por fortuna y gracias a los tratamientos que estaban llevando a cabo sus médicos, no sufrió ni sintió dolor, y como ella misma presentía que estaba perdiendo la batalla, desde hace tiempo había dejado instrucciones para después de su partida. Además de tener listo su testamento, la villana de Eladoña también se hizo cargo de organizar su funeral, porque como ella siempre luchó por ser una mujer auténtica y directa, le caían muy mal todas esas personas hipócritas que solo hablan bien de los demás cuando fallecen. Así que para evitar que los faranduleros que no la querían fueran a llorar a su velorio nada más para ganar seguidores, dejó muy claro que a su funeral únicamente podían asistir familiares y amigos realmente cercanos a ella, y que por ninguna razón dejaron entrar a la prensa, y mucho menos a los periodistas del espectáculo. Como la actriz de Señora Acero tenía un carácter muy fuerte, en más de una ocasión fue señalada de ser una mala persona por miembros de la prensa o del mundo del espectáculo, pero como ya no está con nosotros, muchos de ellos de inmediato salieron a decir que a pesar de que en ocasiones les hablaba feo, siempre la quisieron mucho y la consideraban una gran actriz. La última aparición en público de Rebecca Jones fue durante el estreno de la película Nada que ver, y a pesar de que ella estuvo de muy buen humor y en todo momento trató de mantener una sonrisa, los cibernautas no pudieron dejar de preocuparse por su aspecto, así que le comenzaron a mandar mensajes preguntándole por qué se veía tan demacrada. Para la ex esposa de Alejandro Camacho fue muy difícil ver lo que el público pensaba y sentía al verla tan mal, y para tratar de mejorar la situación, a través de sus redes sociales les pidió a sus seguidores que no sintieran lástima por ella, y aseguró que mientras tuviera vida seguiría luchando para disfrutarla. A pesar de intentarlo por varios años, Rebecca Jones ya no pudo recuperar su salud, pero gracias a su incansable trabajo como actriz y productora, la podremos seguir viendo tanto en el cine como en la televisión, y qué mejor forma de honrar su vida que disfrutando de lo que a ella le hacía más feliz, actuar. Déjenos sus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.